La responsabilidad, la cabalidad, como lo han representado desde años anteriores. Muchas gracias. Le comprometimos, Reina, para que por favor siga en la banda la señorita. Sería la señorita... Simpatía, ¿no? Por favor, llamamos al coronel Miguel Hernández para que nos ayude a seguir la banda de la señorita Confraternidad. A la linda Reina que deja ahora su responsabilidad, también invitamos para que le entregue la corona. Le va a seguir la banda el señor Jorge de la Torre. Por favor, pase. Señorita, entonces... Si me traen las bandas, por favor. La señorita... Simpatía, primero. La Reina de mi amor va a seguir la banda. La reina de mi amor va a seguir la banda. Salve. La reina de mi amor va a seguir la banda. Gracias.